... Hoy me gustaría que prestarais mucha atención por muchos motivos. El principal, porque ha venido Enrique Pérez del Doncel de Sigüenza, en Guadalajara, y eso ya es un motivo para yo, por lo menos, estar muy feliz. Es un gustazo tenerte otra vez aquí, Quique. Un placer es nuestro estar aquí. Segundo motivo, porque fue uno de los grandes cocineros que tuvimos la suerte de tener hace ya algún tiempo, en el mes de mayo, en la gran cena benéfica de Mancha T, mil sobrejuelas, a favor de la Cruz Roja, anda y miel. Aquel día lo pasamos muy bien, Quique. Y aquel día nos viste uno de los entrantes más maravillosos que yo he tenido la suerte de probar en mi vida. ¿Qué es el bombón de Corzo? Sí, hicimos un plato que estaba empezando en temporada y, bueno, pues con ese recuerdo te lo traigo yo aquí otra vez. Y vamos a rememorar esa noche, esa gala, y así te explico un poco cómo lo hicimos. Desde luego que sí. Y quiero que me expliques muchas cosas, porque acabas de editar un libro con tu hermano Eduardo, que se llama Mezclados. Es un poco la cocina de Enrique con esos vinos maravillosos que podemos degustar, ¿no? Sí. Un poco la cocina de tu parte, los vinos de parte de... Bueno, los vinos y, bueno, el maridaje en general. Sí, obviamente es un maridaje completo. Lo que buscamos con el nombre Mezclados, ya que es parte de coctelería y parte de bebidas mezcladas, buscamos esa sintonía entre la mezcla de la cocina y la mezcla de una bebida como maridaje, ¿no? Entonces, de hecho, el nombre viene un poco por ahí. En este libro también mezclamos una serie de amigos, tanto cocineros como grandes barmans, sommelieres, etc. Pues grandes conocidos de nuestra tierra, como es Pepe, Rodríguez Rey del Boío, Manolo de la Osa, Adolfo, etc. Podríamos seguir así. Y grandes maestros de la cocina nacional, desde Juan María Azá, Pedro Surijana, etc. Y grandes maestros de la mezcla en bebidas, como son los grandes barmans de este país, partiendo desde Joaquín Fernández de Dickens, de la coctelería de San Sebastián, que es un poco también el coautor nuestro, y pasando por los grandes bares de esas copas bien hechas, de todo Madrid, Guadalajara, Zaragoza, San Sebastián. Y bueno, pues ese es el último proyecto que tenemos, es el segundo libro que hemos hecho. Esperamos presentarlo, yo creo que en septiembre, al público. Y lo haremos en un espacio, un entorno especial, el que estamos trabajando en él, que es una finca de eventos, es una finca gastronómica, la cual vamos a plantearnos una serie de eventos docentes, culturales, donde esos grandes maestros de cocina, de sala, etc., puedan venir a cocinar, y nosotros podemos estar viendo como estos grandes... Bueno, vosotros, y me imagino que toda esa gente que su pasión es la cocina, tendrá también un espacio allí, ¿no?, para poder disfrutar de ello. Así es. Intentaremos conjugar esa docencia y hacer que llegue a todo el mundo, y disfrutar de un espacio, un entorno único, que, bueno, está terminado ya, a falta de dar ese banderazo de salida y ponerlo en marcha. Y os puedo garantizar que es un proyecto y una finca de ensueño. Podría decir muchas razones, pero para mí el principal es que tu tierra es increíble, increíble, Sigüenza es un espectáculo, el doncel es una maravilla. Te vamos a empadronar, como sigas así. No, pero no es cuestión de empadronar, no, es que es lo que hay, y lo que hay es esa llegada a Sigüenza, de repente te encuentras con... Es como si te transportas en el tiempo, ¿no? Sí, es una ciudad que parece que está parada en el tiempo, en el buen sentido de la palabra, arquitectónico, encontramos monumentos preciosos y luego en un paraje inigualable, ¿no?, que parece mentira que en Guadalajara todavía hay esos rincones que hay preciosos, tanto en la sierra como en toda Alcarria, y bueno, y Sigüenza yo presumo de mi pueblo. Por supuesto, yo presumo de tu pueblo y presumo de que ese pueblo tiene un grandísimo cocinero como Enrique Pérez. Dicho esto... Muchas gracias. Quique, vamos a empezar con el bombón de corzo, de verdad, ya veréis qué maravilla, pero antes, vamos a recordar todos los ingredientes, porque además del bombón de corzo vamos a hacer otra cosa, ¿verdad? Sí, vamos a hacer luego un platito dulce, también que está hecho con una trufa, un ganache, un plato golosón. Yo soy muy golosón. Por eso mismo vamos a hacer... Y Juanjo también, mira qué cara de golosón. Pues luego te haremos también aquí. Ingredientes y seguimos. Ya tenemos los ingredientes. Qué expectación de programa, Quique. Pues vamos al lío. Vamos al lío, ¿no? Sí. Bombón de corzo. Bien, vamos a hacer de esta elaboración una elaboración que hacemos habitualmente en el restaurante, que es un steak tartar. No es el de corzo, sí que lo hacemos con un solomillo de ternera, pero sí que también dándole ese protagonismo a la sala que a veces se estaba perdiendo. Es un poco lo que tanto Eduardo, mi hermano, en la sala de Metre, quiera recuperar esos platos emblemáticos de las grandes salas. Y nosotros hacemos una parte de elaboración de esta receta en cocina y luego, bueno, ese steak tartar de solomillo, se elabora visto al cliente, etcétera, que bueno, a los que les gusta el steak tartar, les gusta también. A mí por lo menos me gusta el steak tartar y mucho. Bueno, pues vamos a hacer un steak algo ortodoxo. Nos vamos a salir... Un corzo tartar. Eso es. Nos vamos a salir un poco del tiesto, no con los ingredientes, pero sí que un poco con esa parte de afinidades de hierbas picadas. En vez de perejil, hemos mezclado un poquito de perejil con menta, para que sea un pelín más aromático. Entonces, bueno, vamos a empezar con una elaboración normal de un steak, en el cual, pues bueno, la parte de la yema es importante. Vamos a hacer... Fuera clara, ¿verdad? Fuera las claras. Si podemos hacer una yema pasteurizada, pues perfecto. Y si no, pues bueno, con una yema de huevo en casa, eso sí, comerlo al momento y con cuidado, porque en este tiempo, en verano, las mayonesas lo justito. En este caso no le vamos a hacer ponerle ningún ácido. En este caso sí que los steak tartarían una gotita de zumo de limón, una pizca de zumo de lima, o en su ausencia, pues un ácido cítico, un acético, un buen vinagre. Nosotros no le vamos a poner el vinagre. Hemos puesto una gotita de aceite. Una gotita de aceite para hacer una pequeña emulsión. Y ahora vamos a ponerle una pizca de mostaza. En este caso una cremita de mostaza suave. Tampoco mucha, porque si no lo que vamos a hacer es que sea muy agresivo. Y lo que queremos es que realmente la carne del corzo sea la protagonista. Que sepa, ya que es una carne muy delicada, evitar que se nos camufle. Bien. Yo sigo por aquí. Tú sigue por donde quieras. Vamos a poner una pizquita de cebolla. Y como ves, cada vez que ponemos un ingrediente, lo que vamos a hacer es moverlo un poquito. Alcaparras. Una pizquita de alcaparras. Con cuidado, porque la alcaparra es un ingrediente que es potente. Y si no haríamos lo mismo que con el vinagre. Si le ponemos en exceso, al final va a saber a todo menos al corzo. Pues sí, lo que estoy viendo en realidad es un poquito de cada cosa. Un poquito, es un poquito de cada. Es un aderezo, no es más que eso. Un poquito de pepinillo. Con mucha delicadeza. Sí, como todo en la cocina. Es verdad, porque tú tienes... Es una de las personas de las que yo conozco que trata con una delicadeza las cosas, los productos. Bueno, delicadeza que lo vamos a transformar en amor. Sí, al final yo creo que la parte esa de cariño, hay que ponérsela, ¿no? Y la cocina necesita mucho. ¿Pepinillo has puesto? ¿Pepinillo? Ahora un poquito de yema de huevo cocida. Bien. Y le vamos a poner la otra parte del huevo, que es la yema. Si hubiera dicho yema, eso es clara. Claro, clara yema. Correcto. Esto es la yema cocida. Le incorporamos los dos ingredientes y lo mismo, con cariño, como dices tú, le vamos a añadir por último la hierba aromática, que es la que estábamos hablando, que es ese poquito de perejil y menta picada. Una vez que la base de la salsa prácticamente la tenemos hecha, lo que vamos a añadirle es una gotita de brandy, muy poquito. ¿Así brandy? Sí. Además, un poquito. Lo que es una gotita. Una gotita, sí. Pero ahora que le has puesto el brandy, yo quiero que veáis esta cajita, que esto es como un cofre del tesoro. Así es. Este cofre que tenéis en el doncel, que además cualquier persona que vaya a ir pueda adquirir, quiero que le echéis un vistazo. Esto que lo abres, es que lo comemos de mente. A ver qué sale de ahí, ¿no? Bueno, pues lo que hacemos es una selección de distintas especias, vinagres, aceites. En este caso lo que hemos traído ha sido una selección de sales. En este caso hay cuatro tipos de sales aromatizadas por nosotros. Sal ibérica, sal de curry, sal ahumada, sal de cítrico, sal de Hawái. Sal de Hawái es la única que no va aderezada por nosotros. Luego un poquito de aceite que hacemos con unos olivos de verdeja centenaria, que ya hablamos en su día. Y sobre todo este tipo de sales, en este caso esta de cítricos, es una sal tipo Maldon, que recogemos en limón en unas salinas pequeñitas, que están muy cerca de Següenza. Y la aromatizamos con un poquito de lima, de yuzu, de naranja, de mandarina, solamente con las pieles. La cual absorbe la sal, esos aromas, esos aceites esenciales de las pieles. En este caso hacemos una sal ahumada, mezclada también con esa sal que hablábamos de limón. Tenemos una sal con curry, que está bastante bien, con una serie de pescados al horno. Y luego llevamos sal ibérica, porque uno de sus principales ingredientes es el pimentón, uno de los recursos más habituales en la cocina nuestra. Oréganos, tomillos, todas estas hierbas de nuestros campos de secano, mezclada y aderezada con esta sal, que para una carne le van fenomenal. Y la sal hawaii, perla negra. Una sal perla negra, hawaii, que también para esas carnes a la brasa van fantásticas. Pero esto incluso para ponerte tu pizarrita con las diferentes sales y el aceitito. Juanjo, te digo una cosa, esto nos lo vamos a guardar tú y yo como un tesoro. Ahí, de hecho el cofre viene ya para eso. Bueno, y un poquito de salsa perrins. Tenemos terminada el aderezo y lo que vamos a hacer es ponerle una pizca de salsa perrins, también muy poquita, porque la salsa perrins es muy potente. Ponemos un par de gotitas. Y con esto lo que tenemos ya es el aderezo perfecto para poder recibir esta carne que vamos a picar ahora. Una de las partes más importantes posiblemente de los stick tartar es el corte de la carne. El corte de la carne tiene que ser siempre a cuchillo. No es recomendable hacerlo en ninguna picadora ni nada, porque lo que vamos a hacer es que las partes grasas que pueda haber, las mezcle, las queme. Y es entretenido el hacerlo a cuchillo. Veréis que no es complicado. Intentaremos sacar finas lonchitas. Esto exactamente igual para hacerlo a la plancha. Es un lomo espectacular, con lo cual estas carnes nobles, por así llamarlas, no es recomendable tratarlas mucho con grandes salsas ni tenerlas que enmascarar porque no tiene sentido. Es una de las carnes que hablamos siempre de nuestros recursos cercanos, que son los recursos cinegéticos. Son carnes de caza de nuestra zona. Que bueno, pues que dándoles ese empaque y esa importancia que tienen, lo que hacemos es... Además, tuvimos la gran suerte en Castilla-La Mancha Televisión, en el programa Mancha es Castilla-La Mancha, ¿no? Hace mucho de verte trabajar, creo que fue un corzo, ¿no? Sí, sí, fue hace un par de semanas, con lo cual normalmente cuando hacemos alguna presentación, alguna muestra, procuramos trabajar con los recursos del momento. Es decir, si ahora tenemos buena carne de corzo, vamos a hacer un plato con una buena carne de corzo. Que fue una maravilla ver cómo despiezaste el corzo. Bueno, pues lo que tenemos ya es esta carne picadita. Este lo podemos guardar, ¿verdad? Sí, este lo podemos guardar. Este luego lo vamos a hacer fileteado, como tú has dicho, vuelta y vuelta, con un poquito de salmaldón. En cuanto digamos los siguientes ingredientes, paramos. Hombre. Bien. Pues como ves, lo que hacemos es esta carne bien picada. Se la vamos a poner a la mezcla. Una de las partes importantes también es poder dejar este aderezo que la salsa que hemos elaborado antes trabaje, ¿no? Que esos ácidos, esos aromas, todo se mezcle. La dejaremos a falta de terminarle con una pizquita de sal, que a lo mejor te quito un poquito de sal de la de... Estás en tu casa. Es ibérica. Estás en tu casa, pero vamos. Bien. Si no, tengo por aquí un poquito de sal para dejarte, ¿eh? No, no. Es broma. Te quitaré un poquito de esta sal. Bien, bien. Y lo que vamos a hacer ahora es preparar el envoltorio de ese bombón. Bien. Claro, un bombón lo que necesita es un recubrimiento, ¿no? Bien. Bien. Pues lo que hemos preparado, hemos traído un molde. Que lo que vamos a hacer es hacer una forma de ese bombón. ¿Te vas a ayudar tú? Por supuesto. ¿Vale? Bien. De ese lomo anterior que hemos visto. ¿Esto? Eso es. Ese va a ser el relleno. Ah, el relleno. Ese va a ser el relleno. Vale, correcto. Entonces, lo que hemos hecho ha sido traer, cortado bien finito, igual que ese lomo anterior. De este lomito. Hemos traído unas lonchitas muy, muy finas, que lo que vamos a hacer es darles un golpe de congelación muy fuerte para que puedan manipularse, porque si no sería imposible el poderlas... Se las cortamos muy fino y esas lonchitas las congelamos. Esas lonchitas las congelamos. Las dejamos dispuestas de tal forma que ahora con un polín de calor de nuestras manos se amolden a este bombón, a esta silcona. No hace falta romperla, simplemente que cojan un poquito la forma cóncava que tiene. Y lo que vamos a hacer ahora es este alineo. Vamos a terminarlo con una pizquita de sal. Toma, si quieres, igual te... Perfecto. Bien. Y este stick tartar lo que hacemos es ponerlo en su interior. Evitamos que no sobresalga, porque si no luego al cerrarlo... Este es para ti. Ah, ese para mí. Este para ti. Ese te lo he dejado. Rellenamos. Ahí. Bien, sin que sobresalga. Vale. Y... Ah, y le ponemos una capita. Ahora, para evitar que cuando lo desmoldemos se nos pierda el relleno, lo que hacemos es ponerle una tapita en la parte interior. Y directamente lo que vamos a hacer es darle otro golpecito de nevera muy frío, de congelación, de cinco o seis minutos, para que se una otra vez todo. Bien. Bien. Si te parece, le damos... Me parece... Un golpecín. Para adentro, ¿no? Eso. Este ayuda a abrir. Sí. Qué bueno. Perfecto. Y lo tenemos. Y mientras tanto lo que vamos a hacer es, vamos a dejarnos el stick para luego, que nos haremos unas tostaditas de pan, simplemente lo pondremos encima y está de pecado. ¿Te parece? Me he quedado congelado. Como el corzo. Como el corzo. Vale. Pues vamos a preparar el emplatado. Vamos a poner en un platito. Y hemos traído una serie de hierbas también, de sabor de cita que tenemos, con distintos tomillos. Hay un tomillo limón, un tomillo salsero, un poquito de orégano fresco, salvia. Qué maravilla. Entonces, el paso siguiente, lo que vamos a hacer es darle esa performance a ese bombón, ese cambio, no estético, que lo que buscamos es que sea un bombón visualmente, aunque luego por dentro sea salado, sea de carne, un poco esa puesta en este lado. Bien. Y vamos a poner una pizca de mostaza en la base del plato. Ahora esto te lo voy a poner aquí, así se va a ver mejor. Una pizca de mostaza. Una pizca de mostaza. Y lo que vamos a hacer es, vamos a buscar ese corzo que ya tendrá el tiempo justo. ¿Qué te parece, Juanjo? Es que estás bien a resoplar. ¿Qué te pasa? Vale, el corzo que hemos tenido, bueno, pues es un ratito para que coja... Simplemente para que endurezca un poquito y podamos manipularlo. Bien. Esto no lo vamos a dejar muy lejos porque luego los tendrás que probar un poco. Bien. Eso lo pincelamos. Esto simplemente lo vamos a pasar con el polvo de bronce. ¿Polvo de bronce? Es un pigmento alimenticio que no tiene ningún problema de metales pesados, ni indigesto, ni... ¿Y esto se puede encontrar en algún sitio? Sí, 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 normalmente en productos gourmet. O cogemos la medalla que tenemos en casa de bronce. Un candelabro, alguna cosita. Un candelabro, eso es bueno. Lo único que vamos a romper es la picadora. Pero bueno. Si te fijas, lo que hacemos es simplemente, pues como antes, ¿no? Cuando hemos pasado por maquillaje, que se ocupa de nosotros, pues aquí más o menos lo mismo. A mí me ha dado el polvo de bronce, además. Sí, sí, me la chupa. Te doy un poco ahí. Vale, pues lo que hacemos es tenerlo ya listo y con cuidado lo que vamos a hacer es ponerlo en su sitio. Vamos a terminar con este tomillo que a mí me encanta. Yo os puedo garantizar que este bocado, cuando yo lo probé en la cena que había de miel, me resultó increíble. Sí, es un plato que sorprende porque es fresco, es carnoso, es delicado y sobre todo, pues visualmente es muy gracioso. Le vamos a poner una pizquita de sandía, que también es ese crujiente que le falta, ya que todo es muy monótono en la boca. Ese crujiente de la sandía, ese frescor y esa pizca de dulce le va fenomenal. Vamos a buscar un poquito de olégano, que también es uno de los ingredientes en hierbas frescas que le hemos puesto. Y esta flor, esta flor es la del estragón. Es una flor que sabe riquísima. ¡Qué maravilla! Bien, y para terminar le vamos a poner una pizquita de helado de tomillo. ¿Helado de tomillo? De helado de tomillo. Vamos a explicar cómo lo hacemos, ya que el helado no lo vamos a poder hacer. Lo que hacemos es, con partes proporcionales de nata y leche, infusionamos tomillos. Cogemos el tomillo, sin nada de ramas, lo llevamos en cocción y una vez que esté hirviendo lo que hacemos es dejarlo tapado. Lo dejamos que infusione, como el que hace una manzanilla, hace una infusión de un té. Y luego le añadimos una pizca de azúcar, una pizca de glucosa para que eso emulsione y se congele. ¡Uf! Madre mía. Miel sobre cuelas. Hoy con Quique Pérez de Doncel de Sigüenza. Un sitio delicioso. Delicioso. Y si además, porque es que se lo están currando él y su hermano, si además quieres celebrar algo importante, tienes un paraíso allí que te estás dejando la vida. Sí, la verdad, no es que no la estemos dejando, nos la está quitando. Me la está quitando. Sí, es un espacio que estamos a puertas de... Está perfecto. A puertas de abrir. Un espacio docente, por un lado, donde vamos a impartir una serie de aulas de gastronomía. Y por otro lado es un espacio también cultural y para eventos. Para esas celebraciones de familia, unas celebraciones privadas o incluso de empresas, que es las que más estamos llevando a cabo ahora, para reuniones empresariales. Aquellas convenciones de empresa que, bueno, pues cada día se están recuperando otra vez, ¿no? Que... Afortunadamente. Que hemos perdido. Y ese es el ladito. Este es el toque ya final que le vamos a poner con una pizquita de helado. Y ya tenemos el plato. Y ya tenemos uno terminado. Bombón de corzo. ¡Ole! Lo voy a poner por aquí para que la gente se quede... ...acocinada. Y este, ¿estás escuchando? Yo quiero... Este heladito lo quiero probar. Este lo quieres probar. Está rico. Sabe a campo. Sabe a campo. Sabe a campo. Como si le hubieras dado un mordisco a esas hierbas aromáticas. Oye, ¿y con este bombón qué hacemos? Con este bombón, si lo terminamos... No, no, me lo trinco así, tal cual. Esto está muy bueno. O mejor hay que ponerlo con toda la mezcla. Yo creo que lo deberías de poner con toda la mezcla. Pues no, pero lo dejamos por aquí. Déjalo aquí. Y lo hacemos todo junto. Y ahora nos lo comemos. Bien. Bien. Bueno, pues vamos con... Vamos a seguir con el siguiente plato. Sí. Vamos a recoger aquí un poquito. Con ese dulcecito, ese postre tan maravilloso que vamos a preparar aquí. Venga, vete por aquí. Mira lo. Mira lo que guapo. Mira qué chulo. Mira qué chulo. Una maravilla el bombón de corzo. Este también te lo voy a guardar en el congelador. Y vamos a retirar esto. Aquí. Vale, venga. Pues vamos a seguir. Y ahora, ¿con qué estamos? Pues ahora nos vamos a ir con el cremoso de chocolate, la trufa. El cremoso de chocolate, la trufa. Las arenas de cacao. Esta es una trufa de verano. Esta es una trufa de verano. Lo que le hemos traído es un poco por hacer ese símil de una trufa de las de comer ensalado. Y vamos a hacer un cambio visual, un juego de contrastes. Un poco de magia. Un poco de magia. Es una postre en escena de un postre. Y lo que vamos a hacer simplemente es... Vamos a poner este aquí. Perfecto. Y esta trufa la vamos a dejar puesta en escena. Vale. Simplemente para luego ver el por qué tenemos esta trufa. Correcto. Bien. Bien, pues este plato, su composición básica es chocolate, chocolate... Y chocolate. Y cacao. Y cacao. Por igual que lo contrario. Bien. Bien, pues lo que vamos a elaborar es un bizcocho. Es un bizcocho de chocolate. Que es muy sencillito de hacer. Emulsionamos unas yemas con azúcar. Por aquí. Le ponemos a esas yemas el cacao, el chocolate derretido, una pizca de azúcar, la nata montada, las claras, harina, y le dejamos que se horne a 180 grados con un bizcocho convencional. Correcto. Bien. El primero de los pasos que vamos a hacer para este bizcocho es rallarlo. Le hemos dado un golpe de frío, también, y con un rallador, como más nos guste, con cualquiera de las partes, lo que vamos a hacer es rallar ese bizcocho para obtener arena, arena de bizcocho. Qué bueno. Mira, esta es la arena de bizcocho que se escapa. Ojo. No pierdes una, ¿eh? Qué cosa más deliciosa. Es como ese bizcocho de un brownie, cremosito, más jugoso. Está fresco. Vale. Tenemos el bizcochito. Toma. Vamos a ver, déjame un platito por aquí. Perfecto. Yo me lo dejo por aquí, bizcocho. Si veis que me... Ya te veo que yo... Me vas recogiendo bien. Te voy recogiendo bien, pero es que incluso, ¿sabes? Y... No pasa nada. No, 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 nada. Ahora te preparo un poquito de chocolate también y lo vas probando tú solo. Me pongo tierno. Es verdad que me pongo tierno. ¿Cómo te cuidas? Vamos muy bien. Bien. Vamos muy bien. Pues vamos a seguir, vamos a seguir dándole al lío. En esta parte lo que vamos a hacer es ir explicando el resto de las elaboraciones. Bien. Con las elaboraciones tenemos... Vamos a ver que no se nos vaya. Yo te lo sujeto. No apretes mucho porque se nos irá la manga. Bueno, siempre me lo puedo llevar. No apretes mucho ni te vayas muy lejos, que reconozco que desaparece la manga con facilidad. Bien. Lo que queremos hacer es que visualmente esa trufa se parezca a esta trufa. Lo que hemos elaborado es un ganache, que es la elaboración básica de una trufa de chocolate, que es nata hervida con trufa, con un poquito de glucosa, azúcar. Y en este caso es algún aroma que se le puede poner al brandy. Con esas trufas que a veces comemos de convento, que tienen un sabor al final de brandy. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido simplemente coger esta trufa. Vamos a hacerlo bien, para no ponernos como el tenazas de chocolate. Elaboramos una trufa, la dejamos en frío y al día siguiente lo que hacemos es cortar un poquito de esa trufa, que como veis es una pizca elástica, no es quebradiza. La vamos a atorsionar, le vamos a dar forma, como aquellos alfareros dan forma al barro, pues prácticamente vamos a hacer lo mismo nosotros. Vamos a cortar una pizca. Tenemos una porción de esta trufa. Ahí tenemos esa porción de chocolate, de la trufa. Eso es. Esta otra la vamos a seguir guardando para después. Ya veo que me la dejas lejos, no puede ser esta. No, porque si te la dejo aquí al final... Adiós. Vamos a hacer un poquito de trufa para después. Y con esta otra lo que vamos a hacer es formar una bola de trufa, la cual le vamos a dar una rugosidad, haciéndola cuanto más fea es más bonita el lugar. Sí. Vale. Más o menos un poco por buscar el símil de una trufa con otra. Vale, se lo guardamos. Esta te la quito también, que si no te la dejo muy cerca y tenemos un lío. Pero un lío muy complicado. Bien. Lo que vamos a hacer, me quito un guante para manipularlo nada más con uno, y hemos traído un poquito de cacao en polvo, que si tenemos un bol chiquitín es el mismo blanco, perfecto. Lo que vamos a hacer es poner este cacao en polvo. Y ahora simplemente esta trufa la vamos a pasar por cacao. Y la vamos a dejar aquí, a su lado. Y esta otra para ti, expuestamente la paso ya por cacao. Bien, tú dejará ya por cacao, te doy otro platito y la colocas si quieres. No, esta la dejamos al lado. Bien. Ahí tenemos la trufa. Bien. Y ya lo que hemos conseguido es, bueno, visualmente que sea... Algo parecido. Lo más parecido posible. Sí. Bien. Pues tenemos varios ingredientes. Tenemos ya varios ingredientes, como decíamos. Tenemos la trufa, hecha con ese ganache, que recordamos eso a base de esa infusión de la leche con la trufa, la glucosa, rebozadita por cacao, muy parecida a la trufa de verdad. Tenemos una mousse de chocolate, con esas claras separadas de las yemas, montadas, con nata, etc. Y lo que vamos a hacer es poner en el plato directamente una base. ¿Qué más es de chocolate? De este cremosito de chocolate. Bien. Ese te lo he dejado mal, mal porque ya te lo vas a organizar tú. Ahí te voy a dar buena cuenta. Vale. Y ahora nos vamos a ir con una mermelada de violetas. Mermelada de violetas. Que es muy sencilla de hacer. Sí, sí, ya veo, ya. No, a ver, verás. Podemos hacer dos cosas. Una, comprarlas hechas. Correcto. Las hay comerciales, de un montón de sabores, y otra, hacerlas tú. Yo recuerdo de chaval los caramelos de las violeteras de Madrid, que me llevaban... Qué ricos. ...mi abuela y a Madrid a ver los reyes magos y esas cosas, y me compraba una bolsita de esas... De las violetas. De las violetas azules. Entonces, esos sabores de la infancia a veces luego los recuperas, y a todo lo pasado, sin saber por qué aparecen en el subconsciente. Y lo que hemos hecho ha sido utilizarlo de tal forma que te voy a dejar probarla. Haces muy bien. Porque le vas a probar de otras formas, con lo cual, es una gelatina más que una mermelada. Son las violetas. Son violetas. Qué buenas. Lo que hemos hecho ha sido directamente cocer esas violetas en un jarabe de azúcar. Cocer violetas naturales, la flor de la violeta, que verás que de vez en cuando aparece algún... algún pistilo de esa violeta, un poquito de aquella ramita de la flor. Y lo que hemos hecho ha sido gelificarlo con una gelatina natural. Pues estas violetas las vamos a acompañar debajo de la arena que vamos a ponerle ahora. Nosotros las ponemos en un tarrito para guardarlas. Cualquiera en casa las puede tener en su tarrito de... De lo que sea. De lo que sea. Bien. La arena. Vamos a poner ahora, a la par que ponemos la trufa, vamos a ir poniéndole las arenas. Entonces, ponemos aquella trufa aquí. Y ahora las arenas lo que queremos hacer es que escondan un poco la trufa, como si realmente estuviera en el campo. ¡Qué bueno! Sobresaliendo de la arena. Normalmente la trufa está enterrada, pero sí que es cierto que la trufa de verano es mucho más superficial a la hora de buscarla. No está tan enterrada como la de invierno. Entonces, visualmente lo que buscamos es un poco el encontrar esa arena, esa trufa perdida. Vamos a esplorear con un poquito de cacao. El mismo que hemos utilizado para rebozarla. Y en este caso vamos a utilizar también un poquito de azúcar. Lo que hemos hecho ha sido traer unas hierbas, no sé si las podréis ver ahora. Sí, sí, seguro que sí. Que son las mismas que hemos utilizado anteriormente, esos tomillos, ese orégano. Pues bueno, en este caso lo que vamos a utilizar es un tomillo limonero. El limón le va muy bien. Unas hojas de menta escarchadas. Ya os explico cómo se hace, que es muy, muy sencillito también. Para escarchar la menta o cualquier hoja fresca y quedar, sobre todo con el color verde natural, sin que se pongan negras y sobre todo sin que se queden blandas, lo que podemos hacer es coger las hierbas, lavarlas, secarlas muy bien y tener un recipiente con azúcar blanco normal y otro recipiente con clara de huevo. Pasamos por la clara de huevo, lo pasamos por el azúcar, lo meneamos un poquito y lo sacamos. Y lo dejamos que se seque. En este tiempo, prácticamente en una noche, se nos va a secar. Y si no, en invierno, si queremos hacer estas elaboraciones para evitar que se nos humedezcan y se nos pasen, lo que vamos a hacer es, si hemos utilizado el horno ese día, cuando ya el horno está a una temperatura más bien baja, que mantiene ese calor, lo que hacemos es ponerlo como si fuera una estufa y dejar que se seque. Otro truco, si no tenemos una estufa de secar en casa, es encima de un radiador, ponerlo para que se seque un poquito. Vamos a poner estas hojitas de menta. ¡Qué bueno! Y he traído unas rosas, que son las rosas que habitualmente se utilizan para comer, están trazadas y nervicidas. Para darle un poquito de color al plato, vamos a utilizar alguno de estos pétalos del interior. Así conseguimos sacarlo entero del centro. Ahí está. Y tendríamos un poco esa trufa. Sí, que en realidad, fíjate. Que sería un poco asemejar, llevarse visualmente uno de los platos más clásicos, como es la trufa, llevárselo a la escena en dulce, ya que la trufa a veces la mal asociamos, el dulce, con el salado. Y únicamente nos quedaría ver si realmente esto es una trufa o es de chocolate. Vamos a partirla para que se vea que el interior es blanco, que es una trufa de verano, que tiene otras peculiaridades totalmente distintas a la trufa que nos vamos a comer. ¡Qué barbaridad! Enrique, Quique Pérez, Zeldoncel de Sigüenza. Un placer. Muchas gracias por esta lección o masterclass. No sé cómo decís ahora, ¿no? Ni es lección ni es masterclass, es pasar un buen rato con amigos. Soy cooking, desde luego, que sí, de cocina, con ese bombón de corzo que nos has hecho, que es una maravilla. Y con esta trufa, ¿cómo le llamas? Le llamamos el trufero. El trufero. El trufero es el sitio donde salen las trufas, en el campo, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un delicioso programa, tal como eres tú, tal como es el doncel, tal como es Sigüenza. Encantado de estar aquí en esta casa con vosotros. Antes de terminar, ya que estás aquí, este programa se lo voy a dedicar con todo el cariño y el corazón era un buen amigo que nos dejó hace no mucho tiempo, como es Santos García Verdes, de la Granja de Cuneza, que seguro que había estado aquí y en este corazón y con toda la familia de Miros Obros Juegas. Desde que salió de Sigüenza el hombre ha estado pensando en él y, bueno, pues este programa también lo compartimos con él, que seguro que nos está viendo. Bueno, y a vosotros, como siempre, un placer tenernos allí y nos vemos como otro día aquí en Castilla, en esta televisión en Miros Obros Juegas. Hasta luego. ¡Gracias!